Este lunes, el municipal Pérez Celedón anunció la incorporación de Maynor Álvarez como nuevo guardameta. El portero jugará a préstamo seis meses, es decir, en la apertura 2021 con los Guerreros del Sur. Álvarez proviene del club Sport Herediano y tiene 33 años de edad. Esta es la segunda ocasión que llega al cuadro generaleño, pues estuvo en el 2017. También tuvo un paso por varios equipos de Guatemala.